Amigos, ha llegado la Navidad. Santa Claus is coming tonight. Amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, mi chiqui dijo, vamos a adornar. Entonces queremos que nos acompañen. Vamos a ir a comprar algunas cositas. Sí, miren, el mercado ahorita tiene muchísimo movimiento. Miren, ahí están las cosas. Aquí está la Navidad ya. Mira, la verdad que este año quiero decorar un poquito como más blanco todo. Vi unos TikToks que fueron mi inspiración. Así que vamos a ver si nos sale, amigos. Miren, yo les voy a decir una cosa. En Navidad, pues sí, ustedes pueden ir a meter a centros comerciales caros y comprar un arbolito navideño de 700, 800 dólares. No hay problema, ¿verdad? Y adornos navideños que cuesten 70 dólares en la cajita por 10. 10 bombitas, ya lo pueden hacer. Pero el video de hoy, nosotros queremos hacer compras navideñas como cualquiera salvadoreña, ¿verdad? Sí. Las cosas baratas, pero que se miren bonitas. Así que, acompáñenme. ¡Juimos! Hoy mi chica ha decidido adornar un poco más blanco todo. Un poco más blanco y nosotros andábamos buscando. Pero miren, hay unos adornos que estrépola ahí con 5 dólares. Muy caro. Todo es caro, mi amiga. Sí. En vez de ser algo más barato, más caro. ¡Mira qué bonito! ¡Niño! 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 Tiene un ojo, un ojo chiquito. ¡Mira! Mira estos arbolitos chiquitos. Veía que hay blanquitos, mi amor. Mira estas tazas de Navidad. Ay, yo amo las tazas. People in the room. Bolas de Navidad. Aquí están los baratos que hay, mija. Sí. De todos los colores hay. Mira esta velita. ¿Cuánto valen allá? 64 valen aquí. Allá los compraste a 2 dólares. A 2 dólares. Sí, como a casi 2 dólares. Aquí valen 64 centavos. Mira esta chonga, está bonita. Están bonitas. Estas no son sombreras. Ah, no son sombreras. ¿Qué? Aquí es para que me metas el regalito en Navidad. Allá hay sombreras. Armando una cosa por otra. Esta estrella está bonita. Mira, aquí están los colores. Que quiero decorar de blanco, con dorado y plateado, amigos. 1,20, vale. Vaya, llevemos de estas. Vamos a llevar dos de estas. Queremos probar unas lucesitas. Pero son rojas, yo quiero amarillas. O blancas. Proba estas. Estas son amarillas. Estas están bonitas. Estas están bonitas. Pero son las más caras, valen 4. 4,1. Ah, mira que chulo, atardecer, chico. Está bien bonito. Bueno, señores. Como Roma no se construyó en un día. Nosotros, poquito a poco, vamos comprando las cosas de Navidad. Y otras cosas. Ajá, y otras cositas que necesitamos. Hoy compramos aquí. Van las cosas de Navidad que compramos. La verdad es que tenemos bastantes del año pasado. Así que no las podemos botar a la base. Yo solo sé que ella me ha dicho, quiero arreglar blanco y dorado. Como tenemos cosas, ella es la que sabe que es lo que estamos comprando. Miren que hermoso tal vez es. Gente, no sé ustedes. Ah, una noche un pipi. Una fuerte. Pero yo amo, amo, como se dice, el capitalismo. Es que a mí me gusta. Yo soy, miren, no sé si saben, pero les cuento. Por poquitos les estoy diciendo, mi vida, a ustedes. Yo soy licenciado en Mercadeo y Negocios Internacionales. No. Entonces a mí, nosotros trabajamos de publicidad, va, chiqui. Entonces, y yo me fijo en todo. En todo lo que es ventas, todo lo que es color, diseño. Y soy bitme que preguntón. O sea, todo. Yo no me quedo con la duda de nada, señor. Pero, y a mí me gusta estas cosas de compañía. Súper comprar, ver colores. Estaba viendo los colores de la pared. Toda esa cuestión. Siento bien ganar. Solo eso les quería contar. Amigos, llegó diciembre y nosotros no hemos podido ir. No hemos podido. No. No hemos puesto nada de la vida. Así que ahorita vamos a sacar todo y lo haré yo. Si ustedes se preguntarán, ¿por qué yo no voy a participar? Hay dos razones. La primera es que estoy operado y estos días me he sentido un poco mal. De hecho, ahorita me siento un poco mal. Este, y la segunda es porque tengo mucho trabajo en el cuerpo. Sí. Y este, y como no puedo estar agachado ni nada de eso, porque me voy a sentir más mal. Pior. Más piedra. Ajá. Entonces mi chiqui lo va a hacer, pero yo aquí voy a estar en la paz. Y les quiero contar que hoy mi chuchita salió a la calle, porque la dejamos salir y alguien le robó el collar. Sí, eso me tiene enojada. Sí. La dejamos salir un ratito, porque para que fueran al baño. Ajá. Y cuando regresamos, digo, cuando regresó ella, ya le habían robado el collar. Ya le habían robado el collar. Igual, igual, bonito que el de Pedrito. Igual al de Pedrito, anaranjado, andaban gemelitos. Y hoy ella ya quedó desnuda. Es que lo que pasa es que Pedrito no se deja tocar de nadie. Ajá. Pedrito, o sea, alguien no quiere tocar, él brinca, no se deja, es bien duraño. Pero la blanquita es con todo mundo, con todo mundo se va. Esa ella es bien tierna y la gente mal aprovechada la intención es darle robar el collar. No hagan eso. Devuélvanoslo. Devuélvan el collar a la niña. Bueno, amigos, aquí está todo lo que vamos a ocupar. La verdad, aquí está lo nuevo y lo que acabamos de comprar. Pero voy a tener cuidado donde nos salga un palacán. Bueno, yo dije que lo iba a decorar de un blanco con dorado, pero al final no sé cómo va a resultar, amigos. Pero confíen en el proceso. No me acordaba que pudiéramos tanta cosa. También. Ya le pusimos tu respectivo gorrito. ¡Mua! ¡Mua! Santa, I've been good this year Make your list and check it twice I'll leave you a note right here Underneath the Christmas lights Caroles and bells None of them help I still feel blue I just wanna fall in love this Christmas Lo nuevo que compramos fueron estas cosas blancas, estas plateadas con blanco Y también listo un blanco con dorado Espero que me alcance a mí más. Quiero que estemos bien Me gritan tus buenos ojos Necesito tu amor Por el que me fui Me enamoré de ti Y si sabía que era tu invito No te quise lastimar De si a mí me enamoré de ti Y si sabía que era tu amor Porque eres mi amor Me enamoré de ti ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esto está largo Otro que he comprado bien poquito por ahí ¡Ay, qué bonito me va a quedar! 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 Esta estrella es colorida Tiene luces de colores Así que No va Aparte es de siempre Y no sé por qué esto no lo hace más Pero la culpa Ya veremos cómo se ve encendido, amigos Pero le haremos eso al final Ahorita quiero decorar esta parte Este murito Vamos a ver cómo lo decoramos No creo que vaya lo mismo de blanco y dorado Porque ya no hay Solo plateado Y también tengo acá rojo Rojo con plateado Y verde con dorado Que por cierto Este lo compramos el año pasado en Guatemala Saludos a nuestros amigos de Guatemala Todavía tienen un olomador Así que yo creo que este muro quedaría bien rojo ¡Gracias! 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 Lo único que teníamos, amigos Eran estas luces Que las dejamos todo el año Y estas tortinas Porque la verdad que de repente las encendíamos Así que solo las obteníamos Pero bueno ¿Qué vas a poder ahí? ¡Gracias! 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 Esa estrella ¿Cuál? ¿Cuál? Esa que te has puesto ¿A dónde? ¡Quítamela! ¡Ven, quita! Te robaron el collar a mi niña Este será su nuevo collar ¡Mira! ¡Qué linda, linda! Nuestro regalito de Navidad ¿Quién la va a robar? La primera Navidad con ella Sí, la primera Navidad que vamos a tener con ella Compa, esto es la segunda ¿Quién te quiere haber robado el collar? ¿Y por qué? Es que nosotros sabemos que alguien se lo robó, amigos Porque una vez tenía otro collar Le compramos este collar porque rosadito Pero ella se lo quitaba Porque como se mete así Se lo alcanzaba a quitar A ver cómo hacía con las patas Lo mordía Ajá Entonces después A Pedrito le compramos este Pero muy delgado Entonces nosotros queríamos comprarle Gemelos Entonces este ya no se lo pueden quitar ¿Ves? Porque este lo tienen que presionar Y así era el que tenía Era un color naranja Y entonces este se lo tuvieron que haber quitado Porque como se lo va a quitar ahí Alguien tuvo que llegar y hacerle Y quitarse Sí Mañoso De verdad O sea, si se lo quitaron Comprenle otro Si es que no le gustaba O algo así Empecé como a las 8, amigos Ya son las 11 Y yo Ya me estoy muriendo Todavía me falta esto Ya puse esta otra guía Aquí en la entrada De nuestro cuarto, amigos Ya casi termino Pero ya no puedo más Sinceramente Amigos, yo como me toca estar trabajando Pero igual no me siento bien Aquí tengo mi oro No me lo pongo porque está caliente Yo me estoy muriendo de calor Yo quisiera un día Vivir el sueño de una Navidad blanca Algún día vamos a ir a la nieve, mi mamá Sí Amigos, finalmente terminé Y ha llegado la hora De encender todo Terminé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!